Música Creo que fue un partido raro, que por ahí no es normal. Se cobró tres penales y bueno, soy el ejecutor designado y bueno, por suerte entraron. El primero, patee cruzado. Tengo una manera de patear de ir despacio a la pelota y bueno, si el alquero se corre antes, elijo la otra o si no se corre le pego. Esta vez elegí cruzado y bueno, entró. El segundo fui igual y abrí el pie. Y el tercero ya tenía más dudas. Fui de nuevo tranquilo y abrí el pie, por suerte entraron. La primera vez que hago tres goles, una sensación linda, hermosa. Se dediqué a mi familia. Venían a ver mi novia, mi madre, mi padre, mi hermano y mi hija y mi compadre. Siempre vienen a la cancha y bueno, voy por suerte. La primera vez que hago goles locales en este campeonato. Me había tocado hacer todo de visitante y bueno, esta vez por suerte entraron todas. La pelota me dio la dirigencia y firmaba por todos los compañeros. Todavía no la observé, para mí que son todas firmes. Le voy a dejar el recuerdo de este día lindo, hermoso para todos. ¡Suscríbete al canal!